Los zapatos de papá son grandes y pesados, al andar sonando van, plom, plom, plom. Los zapatos de mamá tienen grandes tacos, al andar sonando van, clic, 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 clac. Y los niños chicos, con piedras muy cortitas, corren tras papá y mamá, tipi, 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 clac. Los zapatos de papá son grandes y pesados, al andar sonando van, plom, plom, plom. Los zapatos de mamá tienen grandes tacos, al andar sonando van, clic, 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 clac. Y los niños chicos, con piedras muy cortitas, corren tras papá y mamá, tipi, 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 clac. Tipi, 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 clac. Tipi, 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 tip